Ya con el nuevo gobierno cero corrupción, cero impunidad. Los procesos que están abiertos continúan. Yo vuelvo a aclarar, vamos a preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, porque lo que está pasando, la crisis de México, tiene que ver con la política llamada neoliberal, que es una política de pillaje que se aplicó en todo ese periodo.